No se hace mal porque no debe ser, es decir, ¿dónde están ellos? Lo hacen para, creo, pagar más o tener más ingresos. Pero abandonan. Pero abandonan el trabajo. Y sobre todo la ciudadanía. La ciudadanía. ¿Tú qué les dirías? Que no está bien. Sin estar para ellos. O sea, buscan... O sea, ganan. Dinero. Dinero. O sea, si están ganando bien y le dan o haciendo otro trabajo, pues a lo que se van, pues a ganar. Y se venden el ciudadano. Y he visto en el periodo que hay personas que ganan 102 mil pesos y 80. Un trabajador ahorita, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto fue hecho el domingo? De 64. Estuvieron a 66 pesos. El sueldo mínimo. ¿Usted cree que con 64 pesos va a vivir la gente? O sea, háganlo bien, no hay lugar que peleen para subirle el sueldo mínimo. Ellos pelean, pero para ellos. Sí. Y eso está malo. Claro. Ellos buscan para ellos y para su familia de ellos. Que no tienen nada de honradez. Porque la persona honrada siempre cumple con su compromiso. Si el compromiso es de tres años, lo deben de cumplir. Así es. La gente fue elegida para tres años, no para dos o uno y medio. Y dedicarse realmente para lo que fueron electos. Así es. Apoyar a la ciudadanía. Y es pues hacerlo realmente. ¿Por qué? Porque están ganando. Porque no es gratis. Ellos tienen un sueldo. Ellos les pagan. No solamente su sueldo. Les dan además otro dinero más extra. O sea, donde apoyos, pasajes, viáticos y otros tipos de servicios. Entonces, además de lo que tienen asignado, reciben un sobresueldo. Y deben de cumplir. Terminar con su compromiso de tres años. Y ya después buscar otro tipo de elecciones. Esa es mi idea.